Este DVD Disney está equipado con Disney Fast Play. Con Fast Play, la película y una selección de contenidos extra se iniciarán automáticamente. Para anular el Fast Play, pulse el botón de menú principal en cualquier momento. ¡Eh! Creo que ya nos toca. Dos osos, cuatro alces. ¡Una aventura salvaje! Nuestros amigos peludos, ¿vuelven este otoño? ¿Pero qué haces? ¿Leer el guión? ¿Cómo iba diciendo? ¡En Hermano Oso 2! ¿Por qué no se lo cuentas todo? Eso iba a hacer... Hermano Oso 2 es nuestra nueva película. ¡Así es! En ella salen alzas. O sea, alces hembra. Guapas. Sí. Ganarían concursos de belleza. Hermano Oso 2, la nueva película de Disney de la que podrás disfrutar en DVD Disney en otoño de 2006. ¿Les contamos lo de los ositos de Hermano Oso 2? ¡Sí! ¡No! ¡Eh, no! Walt Disney Pictures presenta La Sirenita. ¡Santo océano! Por primera vez en una edición especial en DVD Disney. Gracias. Gracias. Cantad conmigo. La aventura. ¡Ostras, el fin! La diversión. La música. El cuento clásico. La niña enamorada de un humano. La Sirenita de Disney. ¡Bien! Ganadora de dos premios de la Academia. ¡Es cierto! ¡Bien! Por primera vez en una edición especial. Otoño de 2006. ¡Estoy destrozado! ¡Esto es una catástrofe! El clásico de Disney nos descubrió la magia de la amistad eterna. Ahora, la tierna historia continúa. Walt Disney Pictures presenta Toddy Toby 2, una película nueva en la que la amistad de Toddy Toby se pondrá a prueba y sus nuevos amigos tendrán que luchar para que vuelvan a unirse. Toddy Toby 2, disfruta de esta nueva película en DVD Disney. Otoño de 2006. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh!